La bendición del Papa es dedicada a mi hermanito Juan Pablo, a Yuli y a todos los de tierras. Desde acá les llevo un bolsillado de bendiciones del Santo Padre. Recuerda a nosotros su haber patrimonio a distancia, fratelli, francescati, confesores, predicadores, que honoran y honoran la Iglesia de Roma. Gracias a todos los. Gracias a todos. Felicidades.